¿Quién fue Juan Calfucurá? ¿Por qué es importante rescatarlo de la historia? Para entender un poco esta cuestión y de cara a una actividad que se va a realizar el 17 de septiembre, nos acompaña Guillermo David. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Escritor, investigador de la Biblioteca Nacional y autor, entre otras obras, del Indio Deseado, donde de alguna manera desmenuza y rescata algunos de los aspectos de la vida de Calfucurá. Bueno, para arrancar y siendo justamente la primera pregunta, porque es importante, ¿quién fue Juan Calfucurá? Bueno, Juan Calfucurá fue el mayor soberano de la historia argentina, para decir una frase grandilocuente. Fue alguien que dominó gran parte del territorio que hoy conocemos como la Argentina, por lo menos del centro sur, desde 1834, que es un momento de ingreso en la historia, hasta su muerte en 1873. Quiere decir que atraviesa todo el periodo del rocismo y del comienzo de la organización nacional hasta el gobierno de Sarmiento. Con esto no decimos mucho. En realidad, Juan Calfucurá fue un jefe político, cuyo padre había sido Wenche Curá, que fue guía de San Martín en el paso de la cordillera, pertenecía a la etnia huiliche, que es uno de los grupos étnicos que conforman la gran nación mapuche, que como todo el mundo sabe, aparece en los dos lados de los Andes. Ya durante todo el siglo XVIII, Calfucurá se supone que nace en 1790, no hay mucha certeza, pero al pie el volcán Lleaima, que es un volcán precioso de lo que ahora llamamos Chile. En ese momento, en 1790, estamos hablando del periodo de los virreinatos. En realidad, lo que llamamos Argentina, es algo que sucede mucho después. Lo que pasa con Calfucurá es que el nace en Lleaima, se cría en el pleno contexto de la guerra de independencia, donde gran parte de los casetes mapuches del lado que los garachines, quedan aliados de los ejércitos españoles, salvo el grupo huiliche, que es el grupo que se alía a los independentistas, a Bochef, O'Higgins y al propio San Martín. Este es un dato muy importante, porque una vez sucedida la emancipación, es decir, la derrota de los ejércitos realistas, se traslada gran parte de esa lucha a los dos lados de la cordillera. Entonces, los hermanos Carrera, los Pincheira, eran caciques realistas, que habían perdido la independencia de Chile, y que trasladan sus ejércitos, que eran conglomerados multietnicos, no eran solamente indígenas, solamente criollos, y guerrean en todo lo que es el centro sur de la Argentina, desde Córdoba hasta Bahía Blanca, incluso hasta Viedma, los Patagones eran en ese momento. Bueno, Calfucurá en 1834, como una respuesta al avance de la frontera, de lo que se llamó la primera conquista del desierto, la primera campaña de Rosas, que en el invierno de 1834, pocos meses después, él cruza un contingente muy grande, él ya había participado en algunas experiencias de intercambio, no de malones, sino de intercambio de bienes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero cruza con su ejército, y en una noche fundamental, como diría Borges, elimina a lo que eran los aliados de Rosas, un grupo borogano, un grupo que había sido realista, en Chile, por eso es importante entender esta lógica de independentistas versus españoles. Y se asienta en lo que es Salinas Grandes. Salinas Grandes era la gran salina que abarca lo que ahora es, digamos, el límite entre la Pampa y la provincia de Buenos Aires, actualmente, en ese momento no existían, que era el recurso estratégico, porque la sal era lo que proveía a los saladeros, es decir, a los saladeros de Rosas, Terrero, Riego. Sí, la única forma de mantener la carne. La carne para exportar, ¿a quiénes? A los ingleses que hacían tráfico de esclavos en el Caribe. O sea, era un circuito muy importante, el de la sal, la carne y el tráfico del mercado internacional. Si no, a veces hay que poner en contexto, porque parece como una lucha de rencillas de poderes internos. Pero en realidad, lo que lee muy bien Calfucuría, se apropia el recurso natural estratégico, como se apropia del petróleo o del agua. ¿Cuánta gente, podemos pensar, digo, o se puede estimar cuánta gente estaba bajo la órbita o el control? Hay mucha discusión, entre otras cosas, por la carencia de documentación al respecto y por la fluidez de los vínculos. Vos pensá que realizar viajes de 2.000 kilómetros era algo que se hacía continuamente. Nosotros planificamos hoy, dos hilos después. En ese momento, no había una contradicción muy grande entre estar en Tandil y a los 10 días estar en Chile. Y había mucha circulación de personas. Se habla, siempre se discute, y esto lo traemos a colación en relación con estas jornadas que vamos a hacer. Se discute, se dice, ah, los pampuches son chilenos, Calfucurá es un invasor chileno. Bueno, Chile y Argentina no existían. Y estos conglomerados pluriétnicos, reitero, que tenían un montón de grupos étnicos, algunos persistentes, como los pehuenches o los tehuelches, están totalmente articulados por alianzas clánicas, por guerras, que es un modo de vínculo también en cualquier grupo humano, y particularmente en grupos indígenas, por matrimonios, por relaciones de intercambio, por mecanismos de apropiación cultural mutua. Algunas de las deidades mapuches terminaron siendo deidades tehuelches y a la inversa, ritualidades compartidas, es un tema que la etnohistoria, los antropólogos investigan, y que es muy importante a la hora de considerar la figura de Calfucurá, porque él era, además de ser un gran jefe político y militar, y una persona con dominio económico de las guerras de la llanura, para llamarlo de algún modo, además era alguien, según los relatos y los testimonios mitológicos, alguien con poderíos extraordinarios, sobrenaturales. Esto hace un poco a la supervivencia en la memoria impedida por el genocidio que hubo, a la supervivencia de su figura. Al día de hoy, Calfucurá sigue siendo el dueño del poder mítico de la etnia. Claramente, la historiografía liberal o vio, omitió o eliminó la historia de los pueblos extraordinarios. Liberal, nacionalista, de izquierda, derecha, cualquiera. Y el revisionismo también, a la izquierda, a la derecha, la historiografía más conservadora. No obstante, quizá ahora podemos empezar a pensar, a partir de estudios y obviamente actividades, iniciativas como la que protagonizaba junto a otros investigadores y académicos, vamos a empezar a pensar a los pueblos originarios como sujetos políticos, económicos. Hablamos del soberano más importante de Argentina, eso no es menor. Una de cualquier historia que leas, salvo las producidas en los últimos años y en el mejor de los casos, los pueblos indígenas aparecen como víctimas del Estado en construcción, del avance de los poderios económicos durante el roquismo o antes o después y no como agentes históricos con sus propias modalidades de construcción de sociedad y de Estado. Calfucurá construyó un proto-Estado o un Estado en lo que ahora llamamos Argentina, de raíz étnica, con una base económica, con una diplomacia, con un ejército, casi, te diría, a la misma altura o incluso un poco más compleja la articulación política que armó que la que armó Rosas. Entonces, me parece que hay que reabrir para la historia y para la historiografía esta figura. Pero más allá de la figura en sí de Calfucurá, este idea de que los pueblos, y particularmente los subalternos, pueblos subalternos, en este caso los pueblos indígenas, son capaces de construir historia por sí mismos, con sus propios líderes, y con su propia lógica de activación de la memoria. Lo que sucede en el caso, estamos hablando de Calfucurá, porque después de unos cuantos años de pedido de restitución de la calavera de Calfucurá, que está en poder del Museo de la Plata, es sabido que el Museo de la Plata es el fruto de la llamada conquista del desierto, es el Perito Moreno, está en el lado Ceballos, se apropian de gran parte del patrimonio biológico, las personas, profanan tumbas, profanan objetos, mandan a Nicolás Levalle a profanar la tumba de Calfucurá, y nos queda la calavera, que por otra parte es la única figura que tenemos en Calfucurá, él nunca se permitió que se lo retratase y nada por el estilo. Los descendientes directos de la Confederación Mapuche iniciaron el reclamo legal de la calavera y se va a producir la restitución ahora en diciembre. Entonces, con una serie de amigos y compañeros, Miriam Liempe, Nilo Cayuqueo, Maristela Vampa, Felipe Piña, Silvia Ramírez, hemos conformado la Comisión Piedra Azul, Calfucurá, quiere decir Piedra Azul, que es el atributo del poder místico de Calfucurá, de nosotros no indígenas, aunque Nilo y Miriam sí lo son, pero estamos en la sede de Buenos Aires como para un poco dar mayor visibilidad y reabrir en el ámbito académico, político, social en general, gremial, y la conversación o la discusión sobre el rol de, como lo llamaba San Martín, nuestros paisanos, los indios. Es decir, hay una memoria larga que creo que vale la pena ser restituida. Hay muchos trabajos de la última década particularmente, sobre todo a partir de la edición del extraordinario trabajo Omar Lobos de la correspondencia de Calfucurá, son 500 páginas de cartas de él con Mitre, con Avellaneda, con Sarménez, tremendo. Calfucurá no escribía pero dictaba, tenía manuenses. Hay un gran florecimiento de la problematización de la furia de Calfucurá y los distintos agentes de Catriel, los Paine, Yanquetrús, agentes históricos que de algún modo son como los emergentes de conglomerados humanos mucho más complejos y que ayudan un poco a rever lo que pasa hoy con los pueblos indígenas que desde, por lo menos, del 1992, de los quinto centenario de la llegada de Corona América y de la Reforma del 94, por más que los pueblos indígenas siempre tuvieron formas de organización y reclamo, empecé a tener como mucho más visibilidad y más poder y particularmente en los últimos años, bueno, con la posibilidad que abrió el periodo kirchnerista de inserción política de los sectores subalternos y de los pueblos indígenas con el INAI, el INADI, etcétera. El cambio del día del 12 de octubre, ¿no? El cambio de una serie de operaciones simbólicas y políticas también, la desmarcación de tierras y el avance en cuanto a adquisición de derechos, derechos lingüísticos, por ejemplo, identitarios. Hay una fuerte lucha por parte de los pueblos indígenas que aparte son víctimas de la situación de corrimiento a la frontera agraria, de sojización, de transgénesis, de agotamiento o explotación indiscriminada a los recursos naturales, de un modo que lesiona sus modos de vida. Entonces, los pueblos indígenas en el mundo, en América Latina y en Argentina en particular, empiezan a reconstruir y a hacer pública su memoria histórico-política. En ese sentido, la figura de Calfuncura me parece que es como el gran enigma a conversar y a descifrar. Y de una enorme potencia, ¿no? Porque muchas veces en el último tiempo es eso que decías, una mirada quizá un poco lacrimógeno, piadosa para respecto de los pueblos originarios que fueron arrasados. Mira, yo he trabajado mucho en Brasil, trabajé con grupos indígenas de la Amazonia y allá no hay ninguna figura similar. O sea, no hay ningún héroe épico que haya construido Estado. Se habla de Cepeti Arayú, que es una especie de víctima, pero es muy menor, digamos. No hay una figura que condense, como en el caso Calfuncura, que condense luchas, construcción de Estado, construcción social, que sea una memoria activa, digamos, potente, ¿no? En ese sentido, me parece que es un momento interesante este que estamos viviendo, donde finalmente se sale de las subalternidades, se salen, los pueblos indígenas salen de la minoría de edad a la cual, por distintos grados de conveniencia, las sociedades los dejan, ¿no? Bien. Vinculado con Juan Calfuncura, ¿quién es, el protagonista de tu texto, de tu obra, El Indio Deseado? El Indio Deseado se llama así, surgió una conversación casual como todos los títulos, porque yo, el libro salió hace 10 años y se va a salir en el que viene una reedición ampliada. Era un libro que hice en respuesta a la beatificación de Seferino a Namuncura, que es el nieto de Calfuncura, ¿no? El hijo de Calfuncura es Manuel Namuncura, que es el derrotado por Roca, que se traviste de coronel del ejército, se viene a ver a Buenos Aires, inicia también con lo que puede, pobrecito, inicia el reclamo de tierras, le dan unas hectáreas en San Ignacio, que es donde está actualmente la tumba de Seferino, que no forma un cultrum, y, bueno, Manuel Namuncura entrega dos hijos a los poderes, nuevos poderes, también una cosa simbólicamente impresionante, un hijo al ejército, Julián Namuncura, y niño Seferino a la iglesia, a los curas salesianos. Los salesianos eran como el ariete civilizatorio que acompañó la llegada del ejército, siempre hay discusión sobre si los salesianos son los que impidieron que la masacre fuera peor o los que fueron parte activa de ese gigantesco proceso que está en mi posición, gigantesco proceso de apropiación de niños, hubo 10.000 niños sacados de sus familias y llevados a los curas salesianos y desparramados por el territorio. Entre ellos, el hijo del gran cacique derrotado que lo tomaron, lo transformaron por el sitio, Seferino, una figura que tenía 8 años, lo limpiaron en la verma puche que era la única lengua que usaba, empezó a hablar italiano, latín y castellano, lo traen acá del colegio de Pío Nono, la historia es muy conocida, le adquirieron la tuberculosis, lo llevan a Viedma, finalmente lo llevan a Italia, en Italia lo exhiben como el fruto de la civilización sobre los pueblos indígenas. Un trofeo y una suerte. Un trofeo de guerra, exactamente, igual que la calavera de Calpocura, tiene un trofeo de guerra. O sea, personas vivas, bueno, el Museo de la Plata es muy conocido, el caciquín Acayal y su familia que eran de esclavos, exhibían como parte de trofeos vivos. En el caso de Seferino, beatificado. Beatificado, después de su muerte, él muere a 18 años en Italia, comienza muy tardíamente, recién en la década del 40, un proceso de beatificación. Tiene su momento nacional popular, en la década del 60, donde los curas, fruto del Concilio Vaticano II, una teología pastoral indígena, empiezan a visibilizarlo como el posible representante de los pueblos indígenas convertidos al catolicismo. Y finalmente la beatificación se produce hace 10 años, bajo el Papa anterior, que, bueno, de algún modo no cuajó del todo. Los pueblos indígenas que están en proceso de reconstitución de su memoria política soberana, potente, justamente no les cierra del todo la figura de Seferino. Esto es lo que yo pude testear, aunque hay grupos que sí, en tanto que supone la sumisión voluntaria. Casi un extranjero, me imagino, a esta altura. No sé si extranjero, pero yo diría que, bueno, es exactamente lo que creía la Iglesia, es el fruto de la operación de apropiación cultural, de imposición de una nueva pauta civilizatoria sobre el mundo indígena, como tal es visto y aparte muchos textos por parte de la Iglesia Católica sobre lo que debe ser un indio. Esto lo tenía en claro Roca. Roca se carteaba con un coronel que había estado en Estados Unidos y que le decía una cosa muy impresionante, decía, no tiene que pasar como pasó acá, como pasó con Tupac Amaru, que no exterminaron a sus descendientes ni los convirtieron. Entonces, la enseñanza de Tupac Amaru tuvo una larga cadena de insurreciones que llega hasta el Alto Perú, hasta Condoncár, Condoncár, por eso la operación de traerse a los salesianos. Roca, que era un laico que había relaciones con la Iglesia, se trae a los salesianos y separan a los niños de las madres. Digamos, lo que había una gigantesca operación de conversión cultural, de la cual se frino como el fruto de electo. Este intento de construir a Cafulcurá, digamos, como la mayor figura, pero quizá a los pueblos originarios como sujetos creadores de política, de historia, de economía, de organización. Uno no puede traer en el tiempo esos intentos por deconstruir esos mitos que arma el Estado Nacional o la cultura occidental o las que nos quieren bajar como cultura occidental. Y a veces ni eso, a veces simplemente la invisibilización absoluta. O sea, es muy impresionante esto que decíamos antes. Uno agarra la historia de Quiaramonte que se investiga hasta el último caudillo territorial no hay un solo indígena. Entonces, ahí hay un tema me parece con esta cuestión de, como dicen los historiadores profesionales, la agentividad, la capacidad de agencia, la capacidad de transformación en agentes históricos o parte de los pueblos indígenas que está repleto. Antes conversábamos de Andesito Artigas, por ejemplo, o Artigas mismo, era un jefe indígena Artigas. Pero sucede lo mismo con grupos y con pueblos o con organizaciones, con sectores sociales en el presente, que se los trata de aculturizar casi poniéndonos en el lugar de la famosa dicotomía barbarie-civilización. Es barbarie y donde está todo el grupo étnico es etnocéntrico. Entonces, el grupo dominante, la sociedad blanca, urbana, capitalista, moderna, y sumamos todo lo que quiera, trata de minorizar y en el mejor de los casos de tener una actitud paternalista como si fueran niños y que no saben lo que hacen. Como diría Marx, lo hacen pero no lo saben. Y en realidad hay mucha conciencia política, hay mucho debate en los pueblos indígenas, muchas formas de organización, muchas corrientes internas. Todo esto que estamos conversando es una discusión activa en todo el mundo, y particularmente en América Latina en Argentina sobre cómo hacer primero para sobrevivir, que es el dilema de todos nosotros, además, no es un dilema que completa solamente los pueblos indígenas, la situación actual del mundo, de la naturaleza, tenemos un problema de sobrevivencia. Mirá, hay un poeta extraordinario que se llama Sousandra, de un poeta maldito de fin del siglo XIX brasileño. Tiene un poema que es la historia que es lo contrario de lo que va a ser el modernismo brasileño. Es la historia de un viajero que va hasta Estados Unidos y vuelve a recorrer las principales ciudades y culturas. ¿Y si es el normativo cual es? Se terminó todo, sonamos. O sea, la modernidad va a exterminar la identidad americana. Vamos a perecer menos quienes los indios, dice Sousandra. Esto lo dice en 1890. ¿Por qué? Porque ya sobrevivieron a muchos genocidios. Entonces, ahí me parece que hay una lección para aprender. Es decir, los pueblos indígenas en el mundo, sin idealizar, pero es corroborable fácticamente, han sabido han encontrado los modos por su trámite con naturaleza de sobrevivencia. Nosotros no sé si vamos a sobrevivir. Ellos sí. Ahora, ¿cómo? Tramitando también qué olvidar, qué dejar, como toda nación. La nación está hecha de olvidos pactados, consensuados. Durante mucho tiempo se olvidó de la figura de Calfucura. Ahora se la está reponiendo en el debate. Entonces, hay que olvidar cómo recordarlo, por qué recordarlo y qué actualidad tiene eso. Bien. Esa rememorización o traída al presente de Calfucura tendrá como epicentro el 17 de septiembre en el Teatro San Martín. Una actividad con varias charlas, debates, Maristela Bampa, Felipe Piña, entre otros, Guillermo David. Sí, va a haber varios eventos, va a haber una actuación de un grupo de teatro, va a haber una pequeña muestra de unos artistas plásticos amigos, Julio Pierri, Maggie de Königsberg, Diana Dogueck, Pablo Bernasconi y Daniel Santoro han hecho obra específica para este evento y, bueno, va a ser un evento me parece interesante para reabrir esta conversación sobre el modo de existencia de los pueblos indígenes y particularmente sobre la figura de Calfucurano. Bien, entrada libre y gratuita es en el hall de entrada de ahí de San Martín en Calle Corrientes. Así que están todos esperados a partir de las 19 hasta las 22 horas más o menos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. Gracias a vos.